Se suicidó en Estados Unidos una de las diseñadoras de carteras y accesorios de mujeres más conocidas en Estados Unidos. Nos enteramos de los suicidios de estas personas porque son conocidas, pero del suicidio que hay en las diferentes comunidades rara vez nos enteramos. Y uno de los datos que surge de esto es que en todos los estados, excepto Nevada, subió la tasa de suicidios. ¿Y dónde es que más sube? En los hombres. En los hombres blancos. O sea, yo quiero entrar un poco sobre eso, pero qué buen punto el que traes esta mañana. De hecho, Iris nos comenta a través del chat de Facebook. Oh, my God. Oh, my God. O sea, se queda sorprendida. Saludos a todos los que están conectados en este momento. Pero cuando dices que surge más en los hombres blancos, ¿se tiene alguna idea de por qué este tipo de cosas? ¿Por qué toma la decisión del suicidio? Sí. El machismo. El hombre no está dispuesto, sobre todo el hombre blanco, no está dispuesto ahí a decir que, aceptar que tiene problemas emocionales. El otro que no está tan dispuesto tampoco es el hispano, el hombre hispano. Pero el hombre blanco, en Estados Unidos, el tú admitir que tiene una condición emocional, lo que señala en esta cultura tan machista americana es que tú tienes un defecto de carácter. No se ve como un problema de salud mental. Claro, o sea, que si tú tienes un problema emocional, entonces lo que se entiende es que tú eres un blandengue, que tú no tienes control de las cosas y por eso es que terminan quitándose la vida. Precisamente. Pero qué bravo eso. Pero, Carlos, ¿por qué en todo esto de los medios, de las noticias, el único que he escuchado, por lo menos en el ámbito hispano, el único que he escuchado hablando de eso eres tú? Nadie más se preocupa por eso. Porque acuerda que la función mía es retrotraerme, tirarme un poquito atrás y ver entonces el cuadro completo. Sí. Sí, esto lo veo porque diariamente yo estoy leyendo sobre lo que sucede con el Obamacare y todo eso, las condiciones. Y entonces esto me resalta. Hay otro elemento que nadie, nadie informa. Los suicidios en los niños. Te entendí bien. Suicidios en los niños. Eso es correcto. Pero, pero, ¿y por qué un niño llega a eso? No se supone que el niño no tenga problemas emocionados. No tenga problemas, ¿verdad? No tiene deuda, no tiene alguien que le esté dando cantaleta todos los días. Bueno, sí, eso sí, pero no tiene problema. No solamente eso, sino mírate las condiciones hoy en día. Y te voy a dar como un ejemplo trágico. La diseñadora esta de carteras. La nota que deja a su hija de 12 años es la siguiente. No es culpa tuya, pero pregúntale a tu papá. Mira cómo esta mujer usaba a su hija y la continúa usando después de muerta como un proyectil en contra del padre. No es culpa tuya, pero pregúntale a tu papá. O sea, entonces lo dejó ahí de por vida, porque ya nadie más puede aclarar eso. ¿Cuántos de nosotros usan en nuestras peleas con nuestros cónyuges? Es más, y que serán cada día más difíciles hasta que llegue el divorcio. ¿Cuántos de nosotros no usamos a los hijos como proyectiles? Sí. De hecho, ¿tú te acuerdas aquella vez que hablamos de que una niña salió corriendo para darle una carta al papa aquí en Estados Unidos en favor de los inmigrantes? Y después se supo que a la niña la habían entrenado un año entero. La habían entrenado de cómo tenían que hacer. O sea, que no fue algo espontáneo de la niña. Un proyectil. Y cuando hay protestas, te sacan a los niños de la escuela y los llevan allí. Y les dicen, no, ustedes van a parar aquí porque eso vende. El uso de los niños como proyectiles. Y yo quería comenzar con esta nota porque esta es una de las situaciones con las cuales nosotros tenemos que estar siempre alerta de no permitir el que se utilicen los niños como proyectiles. Los destruye. Los destruye de una manera. Y entonces después nos preguntamos por qué es que algunos de estos niños se suicidan. ¿Por qué algunos de estos niños, como dice el refrán, nacen como árboles, se crían como árboles torcidos? Pero vamos a cambiar el tema. Espérate, antes de que cambiemos el tema, ¿hay algo que podamos hacer? A la verdad, a las personas, ten cuidado de no usar. Cuando estás molesto con tu cónyuge, no usa. Asegúrate primero que el niño o que tu hijo o hija ni se entere que estás molesto. Porque lo estás obligando a tomar, a favorecer uno o al otro. Así que ni te asegúrate que no se entere. Tú sabes que cuando decían los trapitos se lavan en la casa, pues en un matrimonio no se lavan en la casa, se lavan en el cuarto. En la casa los niños tienen que ver que todo está bien. Los niños tienen que entender de que no importa lo que pase entre los padres, los padres van a seguir queriéndolos y los van a seguir apoyando. Porque imagínate lo aterrador que debe ser para una criatura cuando se va el papá o la mamá de la casa permanentemente. Pero eso sucede. No voy a entrar en esos temas. Así es. Bueno, Carlos. Había hablado de que detrás del acercamiento del presidente Corea del Norte de Estados Unidos para un acuerdo, hay un tema económico. Tú me dijiste que había algo ahí que no podía ser todo tan lindo de que ahora que él quiere repartir flores y tirar los pétalos por el camino para que Donald Trump pase por ahí. No, algo tenía que haber. ¿Qué es eso? ¿Qué tiene que haber? Ayer Donald Trump lo señala y dice Yo creo que el presidente Corea del Norte es sincero en su empeño de mejorar la economía desastrosa que tiene Corea del Norte. En otras palabras le dijo tú necesitas de mí en el entre línea. Y entonces mira lo que dice hoy lo que sale. vamos a celebrar el conclave puede que el resultado sea buenísimo y puede que no sea tan bueno pero vamos a celebrarlo. Y puede que te invite a Casa Blanca. Mira cómo hay una política tras todo esto el presidente Trump que se supone que no tenga ninguna política exterior. mira cómo él lo menciona la invitación a Casa Blanca la posibilidad de mantener esto independientemente si hay o no lo que se pretende porque si no hay dinero con qué van a pagar las armas nucleares. Y eso está resuelto pero no se puede decir públicamente. Bueno yo simplemente espero Carlos que no termine esto en una negociación como la de Irán donde terminamos dándole dinero a Irán para que Irán siguiera construyendo armas nucleares. O sea yo yo espero que esto no termine como eso porque ya estamos cansados de que Estados Unidos sea quien arme a todos estos países. Bueno no y que arme a los países que van a armar a nuestros enemigos. Así es así es terminamos armando a los que terminan matando a nuestros soldados. Esa es la verdad. Quería levantarte este tema porque ayer te acuerdas que yo te hablé de otro tema que 50 mil personas se detuvieron en la frontera y hoy nos enteramos de que ya el proceso de conversión de cárceles federales a cárceles para inmigrantes se ha comenzado y ya se están enviando se han enviado por lo menos ya mil inmigrantes a cárceles federales. Nosotros no somos los que llamamos las cárceles como las universidades del crimen. No solamente las universidades del crimen son los lugares donde muchos musulmanes entran para orientar a otros y para convertirlos a otros. Mira lo que nosotros estamos haciendo no es solamente metiéndolo evitando que entre en Estados Unidos sino exponiéndolo a los que pusimos a los muchachos de El Salvador que venían a Los Ángeles y acabaron desarrollando las maras. Así es. que eso es lo que pasa porque allí adentro tienen que buscar sobrevivir. precisamente eso es interesante esto. El presidente Trump hablando de que hay que luchar en contra de las maras y chichija pero estamos enviando los muchachos estos padres y madres jóvenes de 21 años 22 23 24 a un ambiente donde la manera de sobrevivir es haciéndose miembro de una mara. Así es. Entonces con lo que tú me acabas de decir de Persia de Irán donde el tratado acabó armando a los enemigos nosotros estamos armando y desarrollando a nuestros enemigos mediante esta política. Personas que no son nuestros enemigos que son posiblemente los aliados más grandes que podamos nosotros tener los que quieren venir a vivir a Estados Unidos y hacer su vida aquí mira lo que los estamos convirtiendo. Estamos igual tienes razón tienes razón bueno Carlos ¿qué vas a hacer el fin de semana? Este fin de semana te voy a decir la verdad ayer por la tarde me metí en la piscina lo estoy haciendo desde ahora que llegó ya el calor y al salir me hice un movimiento que me ha reventado la espalda apenas puedo caminar así que no puedo hacer mucho este fin de semana además no puedo ni sentarme mucho tiempo a escribir en la computadora hay que descansar entonces me dedicaré entonces a corregir los libros que estoy escribiendo porque los imprimo y los corrijo muy bien muy bien bueno Carlos que tengas un buen día y un buen fin de semana igualmente claro que sí ahí estaba Carlos Chardón en vivo con nosotros aquí en la terapia informando y analizando todo lo que está ocurriendo en el mundo entero bueno recordando recordándole a ustedes que ustedes nos pueden escuchar a través de tuning tuning